Excelente José Eduardo, muchísimas gracias por ese reporte y gracias a usted por sintonizarnos. Erradicar el trabajo infantil en el sector cañero es el principal objetivo de la Asociación Azucarera del Salvador y la Organización Internacional del Trabajo. Por tal motivo, realizaron este día el foro denominado Aliados por un Sector Agropecuario Libre de Trabajo Infantil. Habían alrededor de unos 3.500 jóvenes menores de 18. Sin embargo, en la última auditoría, para que usted tenga un dato bien importante, se detectaron alrededor de 100. Es decir, hemos logrado bajar de manera sustancial el involucramiento o la presencia de jóvenes menores de 18 años en la actividad de recolección de caña. Esta es una estrategia, de hecho sostenida en el tiempo de más de 10 años de trabajo, con unos resultados claros, un 90% de reducción del trabajo infantil en la zafra y además que ha utilizado distintas estrategias, lo comentaban en el propio foro, estrategias de alianzas privadas-privadas y público-privadas, que han permitido llegar a este año con estos resultados. Al acto asistieron representantes de la Asociación de Proveedores Agrícolas y la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador Camagro, exponiendo sus experiencias y entregando una carta compromiso a la OIT, para iniciar los primeros pasos hacia la construcción de una estrategia para la prevención del trabajo infantil y el trabajo peligroso en adolescentes en el sector agropecuario. Gracias.